Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Cada vez falta menos para que arranque el rodaje de Jurassic 7 y muchos son los rumores alrededor de la película. Desde los actores que podrían protagonizarla, hasta las posibles tramas que puedan tratar. Y desde que se supo que volverían a Hawaii a filmar escenas, se empezó a esparcir el rumor de que la séptima entrega de la saga sería una precuela. Y por más que esto no sea más que un rumor, decidí repasar las diferentes historias principales dentro del canon que podrían ser interesantes para una historia en el pasado de Jurassic. Pero antes quiero contarles que mi segundo canal cambió de nombre y ahora se llama Chaosverse, el cual continuará con videos de otras franquicias pero más enfocado en la ciencia ficción. Y también tratará temas que sean la contraparte real de esas historias, ya sea de ciencia o incluso cultura. El último video que subí hace unos días habla sobre el nuevo lore que la serie Monarch Legacy of Monsters introdujo a la saga del Monsterverse. En donde me concentro en el misterioso Axis Mundi y explico las diferentes teorías que podrían hacernos entender mejor ese mundo entre mundos. Así que los invito a que pasen y lo vean. Ahora sí, volvamos con las posibles precuelas de Jurassic. Empezando por la evacuación que se menciona en la novela La Evolución de Claire. Esta cuenta que unos meses antes de que el grupo de internos de Daring fuera a Nublar, más Rani Global ocultó la muerte de una joven llamada Easy James. La cual había muerto cuando no evacuó la isla en plena tormenta tratando de salvar a los brachiosaurus enfermos de la isla. Una tormenta tan fuerte que era un peligro tanto para los humanos como para los animales. Pero al mismo tiempo cortaba los sistemas de seguridad que mantenían al personal a salvo de los dinosaurios. Que aunque no habían demasiados carnívoros, la T-Rex siempre estaba rondando por ahí. No hay una fecha específica de dicha tormenta, pero podríamos situarla entre los años 2003 y 2004. Justo antes de la apertura del parque Jurassic World. Veríamos nuevamente a Isla Nublar y a un grupo de jóvenes junto con los científicos y cuidadores del parque siendo evacuados por los de InGen Security. Algo que coincidiría con los rumores de un grupo de mercenarios que van a una isla llena de dinosaurios a rescatar a un grupo de científicos. Al ser una historia previa a la apertura del parque, uno de los posibles títulos para la película podría ser Jurassic World Zero. Título que alguna vez estuvo pensado para una precuela de Jurassic Park, la cual contaría algo similar. Pero siento que quedaría mejor en esta historia, que ya es parte del canon oficial y que tendría más lógica que una evacuación de emergencia antes de 1993, cuando nunca supimos que InGen haya tenido ningún percance con el parque. Luego nos vamos un poco más atrás a Isla Sorna entre los años 1999 y 2000, donde un grupo de científicos de Marrani Global e InGen viajan ilegalmente al sitio B para clonar animales sin el permiso de las Naciones Unidas. Todo para poder recrear el sueño de Hamon. En esos años, Wu y sus científicos clonaron animales como el famoso Spinosaurus. Y es uno de los momentos más misteriosos de la saga, donde se saben muy pocas cosas con certeza, algo que hace que los fanáticos no llenemos de teorías, que teóricamente se respaldan con información canónica de las webs virales, pero sin ninguna prueba de algún elemento concreto como una película o serie. En ese grupo de científicos no solo estaba InGen, sino que también Biocin de forma infiltrada, científicos de la empresa competidora que estaban encubiertos. No sabemos bien para qué, pero de seguro era para robar información, embriones y todo lo que pudiera beneficiar al némesis de hasta ese momento la empresa de bioingeniería más innovadora del mundo. Pero al no saber lo que realmente pasó, se puede especular que no todo salió bien. Sabemos que abandonaron el proyecto para que las Naciones Unidas no se enteraran de lo que estaban haciendo, en contra del acta de guardia genética que prohibía clonar animales prehistóricos. Se especula que algunos ejemplares que clonaron en ese periodo fueron los vistos en la película Jurassic Park 3, desde el Ceratosaurus, las nuevas versiones de Velociraptor y Teranodones, y el famoso Spinosaurus. Algunos de los animales más agresivos de la historia de la saga. Por lo que no es muy loco pensar que pudieron haber tenido algún incidente tratando de contener a algunos de estos, y que un grupo de mercenarios haya tenido que ir a rescatar a los científicos que estaban trabajando en el proyecto. En una película que podría llamarse Jurassic Park Regénesis, una mezcla de títulos provisionales que fueron descartados en su momento. La próxima historia también sucede en Isla Sorna, pero nunca tuvimos ninguna información más que el nombre del incidente. Un huracán que destruyó las instalaciones del sitio B entre los años 1994 y 1996, obligando a abandonar el lugar y soltar a los animales para que vivieran naturalmente. Lo que terminaría de convertir a esa isla en un mundo perdido. Este huracán lleva el nombre de Clarissa, y es mencionado por Hammond en la película del 97, mientras le explica a Malcolm la existencia de esa segunda isla con dinosaurios. Reconstruir lo que estaba pasando en el momento de la evacuación no es tan difícil. Después del incidente del 93, Ingen continuaba trabajando con sus investigaciones de clonación en el sitio B, tratando de encontrar una idea para restaurar el sueño del parque zoológico de animales desextintos. Dentro de esos científicos y de más personal, estaría el Dr. Wu, quien sería el encargado de liderar a los diferentes equipos, tanto en la parte de clonación como en las investigaciones de campo con cada especie, para entender sus comportamientos y adaptaciones al nuevo ambiente al que se trajeron. Esas primeras horas del huracán, cuando los animales empezaban a escapar y a liberarse, sería una de las historias con mayor suspenso y terror por ver a decenas de científicos y gente del personal atrapados en una isla con dinosaurios que están libres por primera vez. Algo parecido a lo que pasó en el 93 con Ingen, pero multiplicado por tres. Por lo que encajaría perfecto con el rumor de que unos mercenarios viajan a una isla infestada de dinosaurios para rescatar a un grupo de científicos. En mi caso, esta es la precuela que más me interesaría ver, ya que nos mostraría un montón de lore de esa época, que es la que más le llama la atención a los fanáticos de las primeras películas. Volviendo a ver ejemplares como la pareja de T-Rex y la manada de velociraptores que vimos en The Lost World, sumado a un par de especies que nunca vimos en la era Park, pero que gracias al material de las webs virales sabemos que estaban presentes en el sitio B. Y un título que podría ser perfecto, que se me viene a la cabeza, fue uno que en su momento estuvo pensado para Jurassic Park 3, pero que al final se descartó. Siguiendo con la trama de que los animales de Sorna tuvieron que ser liberados, podríamos llamarla Jurassic Park Breakout, algo que daría un toque de nostalgia a los viejos fanáticos de la saga en todos los sentidos. Y para finalizar con esta lista de posibles precuelas, nos tenemos que remontar a finales de 1993 y principios de 1994, donde un grupo de InGen viajó a Isla Nublar para hacer un recuento de todos los ejemplares, embriones e instalaciones que quedaron luego del incidente, en un operativo famoso que se llamó Clean Up. Al principio con la intención de destruir todo lo que haya quedado, pero que con el tiempo fue mutando hasta que simplemente quedó como un inventario de los bienes que le quedaban a InGen. Una expedición que al mismo tiempo tuvo sus infiltrados de Biosyn, quienes querían recuperar la lata de barbasol que Nedry había perdido cuando murió intentando evacuar la isla, para poder borrar los rastros de saboteo que pudiera incriminarlos y sacarlos de la carrera para ser la mejor empresa de bioingeniería del mundo. En ese grupo habría mercenarios y científicos que irían con la idea de que se podrían topar con una T-Rex, Dilophosaurus, Velociraptores y Herrerasaurus. Incluso los pequeños Comsognatus que viajaban desde los barcos que venían de Sorna podían ser un peligro si agarraban a un solo individuo entre varios. Una historia que fue la idea original de Spielberg y Kep cuando estaban pensando en la secuela de la primera película, hasta que Crichton publicó The Lost World llevándonos a una nueva isla expandiendo el lore de ese universo. Aunque todas estas ideas parezcan muy buenas y entretenidas, y que exista el rumor de que viajaremos al pasado, lo más probable es que la séptima entrega dirigida por Gareth Edwards y escrita por el gran David Kep sea una secuela de Dominion. Una historia chica que involucre un solo lugar en el mundo, pero que de igual manera nos muestre en qué se ha convertido este nuevo mundo, en donde los dinosaurios están por todos lados y las personas tienen mucho más acceso al poder genético de lo que tenían antes. InGen y Biocin ya no son las únicas empresas que puedan crear o tener estas criaturas escondidas en los confines del planeta. Nuevas islas, nuevas personas, nuevas empresas, nuevos dinosaurios, son lo que podremos ver en esta primera película de la nueva era de la saga. Este año, desde mayo hasta julio del año que viene, va a ser un periodo en donde me encantaría que me acompañen más que nunca para poder compartir juntos el fanatismo por este universo, el cual se seguirá expandiendo hacia nuevos horizontes. Pero ahora me gustaría saber, ¿cuál de todas estas historias le gustaría ver más en una precuela? Si creen que la séptima película será una historia nueva o del pasado, y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.